A las 11 con 30 minutos de la noche del martes, la vida cotidiana de la Habana Vieja fue interrumpida por un lamentable suceso. El derrumbe del edificio número 388, ubicado en la intersección de las calles Lamparilla y Villegas, cegó la vida de dos jóvenes rescatistas y la de un residente en el lugar que quedó atrapado bajo los escombros. En intercambio con la prensa, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba aborda otros detalles del incidente. Ocurrió un primer derrumbe, se logra rescatar un señor mayor de edad, seguidamente se trata de organizar las acciones de rescate para las demás personas que estaban atrapadas y ocurre un segundo derrumbe donde precisamente estaban nuestros técnicos de rescate cumpliendo con su tarea, como siempre lo ha hecho, como tenemos acostumbrado a nuestro pueblo, nuestro Ministerio del Interior en pleno, en función de salvar todas las vidas que se pudieron salvar. Durante la madrugada y todo el día, rescatistas, miembros del Cuerpo de Bomberos de Cuba, de varios mandos del Ministerio del Interior y otros organismos que apoyan en las labores, se concentran en la extracción de los escombros. La lluvia, que de manera intermitente afectó la capital este miércoles, no impidió las acciones que permitieron el rescate del Cuerpo Sin Vida de Luis Alejandro Llerena Martínez, un joven combatiente de tan solo 23 años. Uno de sus compañeros reconoce el peligro al que se exponen desde el primer instante. Es una edificación con unas características muy complejas. Hay mucha acumulación de escombros debido al tipo de edificación y al tipo de derrumbe que hubo en el lugar. Se acumuló mucho escombro y fue prácticamente un derrumbe total. Y las estructuras aún están en peligro de colarzar. ¿Qué es lo más complejo que han tenido que hacer ahí? La extracción de los dos compañeros. Nos ha tocado la extracción de los dos compañeros ahí y ese momento es muy difícil. Es un momento difícil porque uno está acostumbrado a lidiar con la muerte, los servicios y eso, pero cuando te tocan uno de los tuyos es mucho más complicado. Las 13 familias damnificadas por el derrumbe reciben las primeras atenciones en una escuela cercana. Autoridades del municipio explicaron a este informativo que se buscan las soluciones para cada caso entre los que desean albergarse en casas de familiares y los que necesitan apoyo de la administración local. Dirigentes del partido y el gobierno en La Habana han estado en el lugar de manera permanente. El hecho es grande, es enorme, pero gracias a la actitud de las personas, a la rapidez con que actuaron y a la actitud de los bomberos y los rescatistas, las pérdidas de vidas humanas, solo, digo solo, pero la palabra solo no cabe, son tres personas. Tres vidas es suficiente para sentir el dolor más grande del mundo. Y mañana me decían los compañeros que se les va a hacer ese tributo que se hace en el monumento, en el monumento, ¿no?, en el panteón a los bomberos. Y ahí estaremos la dirección del partido, el gobierno, las instituciones, para rendir tributo a esas dos vidas y también a ese anciano. Además, tengo que aprovechar también para decirle la manera en que el presidente y primer secretario del partido, el compañero Díaz-Canel, ha estado preocupado permanentemente, el compañero Maral, el compañero Machado, toda la información que hemos tenido, la preocupación del general de ejército, de todos, en función de saber lo que está pasando, cómo se está actuando, qué necesitábamos. Desde varios lugares del país trascienden muestras de solidaridad, como esta, llegada desde el municipio Playa, para acompañar a las familias que perdieron sus bienes materiales. Nos movilizamos con toda la población, como les decía, y pedimos algunos recursos que puedan ayudar a las personas que perdieron todos sus bienes. Y la población enseguida, como nos caracteriza a los cubanos, solidarios, empezaron a recoger varias ropas, varias prendas, y hoy las estamos trayendo aquí para estas personas que hoy necesitan del apoyo de nuestros compatriotas. Esta tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de Ramón Páez Frómeta, de 79 años, quien se encontraba en el lugar en el momento del incidente. Cuba de luto y con ella, el homenaje y acompañamiento de los cubanos a los caídos en el cumplimiento de su deber. Lázaro Manuel Alonso, Canal Cubano, de Noticias.